Muy buenas tardes chicos, yo supongo que es día miércoles en la tarde cuando van a estar escuchando esta clase grabada, así que parto por saludar a cada uno, espero que se encuentren todos muy bien y espero que logremos avanzar durante este curso, al menos un poco para cubrir o compensar todo el tiempo que se ha perdido por las distintas instancias que han estado. Eso, lo primero, mandarle un fuerte abrazo a cada uno, decirles que ojalá que estén todos bien, que ningún familiar tenga una novedad negativa, muy por el contrario. Del mismo modo también pedirles que cualquier cosa que necesiten, situación que ocurra, puedan escribirme con la confianza de que sabré escucharlos. En ese sentido me extrañó que la primera parte de la unidad cero no recibiera comentarios, que ahí ya se debería estar viendo, les agregué, y les mandé un poco de material acerca de los distintos usos correctos más básicos sobre reglas ortográficas. Y de igual forma les ajunté un pequeño PowerPoint que habla sobre cuál es la manera correcta de utilizar el tema de los conectores. Supongo que para muchos de ustedes no fue extraño, es una materia que hemos visto hace harto tiempo, pero igual de todas formas se deja eso ahí para que usted lo pueda tener siempre a mano. ¿Bien? Bien, dicho esto entonces, vamos a conversar un poco sobre las modalidades. Ahí ustedes deben estar viendo una fotografía de un joven profesor Nicolás, pero va a ser necesario durante solo la introducción. Lo primero es que la comunicación sea totalmente fluida, eso quiere decir que los canales están abiertos e incluso la metodología también está abierta a cualquier cambio que ustedes consideren totalmente necesario. Por el minuto no consideré una clase online puesto que considero, a mi parecer, no va a ser necesario aún. De todas maneras, si alguno considera que va a ser muy extraño, muy enredada o todo lo que se pueda ver, se puede cambiar sin ningún problema. Bueno, se ha considerado una clase online la última semana, solo por el tema de dudas, pero sepan desde ya que se va a ir trabajando o se pretende ir trabajando semanalmente. ¿Bien? Eso quiere decir que lo que se vea esta semana va a dejar alguna idea, algún trabajo para la próxima. ¿Bien? Dicho esto entonces, les voy a conversar más o menos de qué se va a tratar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy vamos a hablar principalmente de lo que son las sinopsis, de lo que es la construcción de síntesis. También yo supongo que no es para nadie extraño cuando uno habla de sintetizar información. En este sentido, decidí poner un ejemplo. A modo de introducción, le adjunté la sinopsis del Niño que tomó el viento. Supongo que más de alguno de ustedes ya ha visto esta película. Si no la ha visto, le invito a que en algún momento que tenga libre pueda visitarla. Está disponible en Netflix y le adjunto el pequeño trailer. ¿Bien? La idea es que ustedes los puedan ir. Obviamente voy a juntar este PowerPoint para que lo puedan bajar y ustedes puedan divisar este trailer. Más allá de eso, supongo que muchos de ustedes ya conocen o han visto una serie de sinopsis de otras películas. Por lo tanto, no es algo extraño o así en ustedes. Muchas veces uno ve la sinopsis como para escoger qué película ver. Dicho esto, vale la pena consultarse, cuestionarse sobre qué tienen en común las distintas sinopsis que ustedes conocen. Vayan pensando en esa idea. ¿Cómo se presenta esta información por una sinopsis? ¿La idea a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que, obviamente, yo presento la película, pero trato siempre de invitar a verla. Por lo tanto, no soluciono todas las dudas. Y por otro lado, ¿qué tipo de información presenta? ¿Cuál va a ser el tipo? ¿Va a ser susjetivo? ¿Va a ser objetivo? ¿Va a ser explícito? ¿Va a ser implícito? Etcétera, etcétera, etcétera. Si sintetizamos, valga la redundancia, podríamos decir que la sinopsis tiene ciertas características en todos los casos. Primero que es breve. Si usted habla de una sinopsis en un periódico, por ejemplo, esta no debería estar cubriendo más una plana completa. No, son siempre muy cortas, son media carilla, más allá de eso no. Puesto que también no se tiene que confundir con una crítica. La crítica siempre tiende a ser más extensa, puesto que tengo más argumentos para darle. Por otro lado, son atractivas. Siempre parto desde una idea diferente para llegar a esa información. Vamos directamente a la información central. Usted sabe que todo cine, por ejemplo, todo libro tiene varias historias. No obstante, en una sinopsis, en una síntesis, yo me voy directamente a la idea central, promociono esta idea central y por supuesto que al ser central voy a hablar netamente de una visión global de la situación. Bien. Ahora, si nos ponemos a pensar en esta idea de sinopsis y cine, yo principalmente por la idea que le pongo al comienzo con El niño que da morir viento, esta historia corresponde a una trama efectiva, es una trama real. Esto de verdad ocurrió en África. Y pensando también en la sinopsis en el cine, he decidido ponerles la siguiente identificación. Si hablamos de las obras cinematográficas, necesariamente vamos a pensar de que hay ejemplos que están basados en la realidad. No sé cuál será la situación de cada uno, no sé si cada uno efectivamente conoce ejemplos de cómo funcionaría esto. Pero puse tres ejemplos en esta parte del power. El primero es el ejemplo de Guiden, probablemente ustedes no lo saben, no lo conocen, pero es un hecho muy práctico que ocurrió hace hartos años atrás. Fue un grupo de deportistas provenientes de Uruguay que su avión choca en la cordillera de los Andes. Y que estas personas pasan bastante tiempo sin poder encontrar ayuda. De hecho, se les da por muertos mucho antes. Finalmente hay dos que tienen que viajar. Y pasa una serie de cosas que efectivamente después se comproban como reales. En el caso de Elefante, que ya debe ser más conocido para ustedes, en el caso de unos chicos que sufren bullying en un colegio en Estados Unidos y que deciden tomarse ese colegio con armas. También quise poner el estocismo de Emil Rose, no por fan, sino por debe ser más conocido para ustedes, donde una chica, existe una eterna pugna en el lado científico, que piensa que la chica tiene desordenes psiquiátricos y, por otro lado, el lado religioso que defiende que esta chica habría sido demoniado. Aquí vemos cómo el cine da paso a la realidad y que básicamente lo que yo acabo de hacer es justamente construir una síntesis de lo que esto muestra. ¿Cierto? En ese sentido hablamos de cuáles son las estrategias para construir una síntesis. Primero, leer o ver toda la información que se requiere para sintetizar. Eso es lo primero que tienen que hacer. Segundo, identificar el tema. O sea, irse a lo central. ¿De qué se trata? ¿De qué voy a hablar? ¿O de qué me habla esto? Tercero, identificar cómo voy a organizar la información. ¿Qué voy a poner primero? ¿Qué voy a decir segundo? ¿Qué voy a escribir tercero? Etcétera. Lo cuarto va a ser identificar ideas centrales. ¿Qué voy a dar más énfasis que otras ideas? Luego, relaciones y ideas para que desarrollen este tema. Es decir, que no parezca que fue un bloque pegado a la fuerza con otro, sino que se vaya manejando de manera natural. Luego de eso, hablar sobre el propósito del texto. Es decir, ¿para qué lo estoy escribiendo? No tiene por qué decirlo textual. Puede ser entendido de manera implícita también. Luego, eliminar toda la información que usted crea que es secundaria o complementaria para finalmente dar una organización final a este pequeño texto que va a ser el que va a usted presentar. Y de aquí vamos a desprender nuestro primer trabajo, ¿cierto? Nuestro primer trabajo que va a ser el siguiente. Puse, por ejemplo, Deder Karl Saul, una serie que está en Netflix, es un spin-off. Es decir, está sacado de otra serie muy conocida que se llama Briefing Bar. Espero que alguno tenga el gusto de conocerla. Y se trata básicamente de la vida de un abogado. Y cómo este abogado finalmente tiene que ir creciendo, sorteando una serie de desafíos para poder lograr una estabilidad tanto económica como social. Este abogado, claro, lo van pasando por distintas temporadas y lo que va sufriendo para poder alcanzar este posicionamiento que yo les mencionaba. Bueno, finalmente llega a lograr un posicionamiento más adecuado, económicamente hablando, por introducirse a un mundo de la historia. Pero, ¿por qué utilicé el ejemplo a Deder Karl Saul? Pienso que algo que va a ser muy interesante de realizar, chiquillos y niños todos, es que les va a tocar a ustedes generar una síntesis, una sinopsis. Y para esto les voy a pedir la siguiente situación. Tal como yo puse el ejemplo de Deder Karl Saul, obviamente he eliminado ese ejemplo. Ustedes en un máximo de tres estudiantes van a tener que proponer una adaptación cinematográfica que vaya en pos de desarrollar alguna profesión de su gusto. Ojo, estamos hablando de profesiones, ¿no? La idea es que usted se junte con un compañero, no literalmente, estamos hablando de plataformas online y con algún compañero o compañera, al máximo tres personas, si alguien lo quiere hacer solo no tengo ningún problema tampoco. Y la idea es que ustedes empiecen a desarrollar o a buscar información sobre alguna adaptación de cine que presente la temática de profesión que a usted le gusta. Valga la pena decir, no quise poner ejemplos, pues que podría sentirse como ayuda, porque conozco varios, pero vale la pena decir, si a usted le gusta la pedagogía, ¿qué serie, qué película podría dar ejemplo para poder estudiar y producirse en el mundo de la pedagogía? Si a usted le gusta el mundo de los astronautas, si le gusta buscar alguna asociada con esa temática, obviamente tratando de llevarlo a un plano más realista, con fin de que usted sea el que proponga esta obra cinematográfica como una mejor opción para empezar a investigar el tema de las diferentes carreras. Pues bien, ¿cómo va a funcionar? Van a tener desde el día de hoy, terminando esta clase, para poder ponerse de acuerdo con sus compañeros o hacerlo solo, va a tener que ver esta película y luego de eso va a construir usted su propia sinopsis, la que va a subir en esta dirección que está aquí. www.liesalvatierra.blogspot.com ¿Cierto? Este blog va a funcionar, se abre directamente con el correo y la clave del curso. Por lo mismo le voy a pedir que no estén cambiando la clave, si no voy a tener que volver a reactivarla con la inicial. Y yo sé que esta idea del blog está un poco lejano a ustedes, por lo tanto, le voy a mostrar que es sumamente sencillo de ocupar. Usted lo que tiene que hacer es entrar a la página del blog, aquí lo ve, blogger.com ¿Cierto? Le va a salir una imagen para poder ingresar. Yo aquí ingresé, lectura y escritura de la página de Salvatierra, con su propia clave, usted la sabe, la dejé escrita de todos modos. Y usted lo que hace es apretar en este circulito que se ve acá. Fíjese. Nueva entrada. Nueva entrada. Y cuando usted pone nueva entrada, en esta parte va a copiar el texto que hizo con su compañero o que realizó solo. Y obviamente va a adjuntar una imagen, una fotografía que usted la pueda seleccionar. En medida que vamos avanzando, vamos a construir este blog entre todos y va a ser nuestro material de apoyo y nuestra fuente, nuestra evidencia de que efectivamente usted ha ido realizando las cosas clase a clase. Por lo tanto, no va a ser solo algo temporal, momentáneo, sino que, muy por el contrario, va a funcionar como algo principal para nosotros. ¿Bien? Eso con respecto a la clase de hoy. Cualquier situación les dejo mi email de contacto, por si acaso, si tienen alguna duda. Obviamente, voy a ir revisando que vaya subiéndose este material y que todos los que yo tengo en lista hayan publicado su sinopsis y obviamente ha escrito con el nombre de cada uno. Eso, chicos. Estoy esperando cualquier situación que pueda ocurrir. Me despido. Un fuerte abrazo. Y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. si hayan publicado que pueda ocurrir. No se puede ocurrir.